3 de la tarde, 12 minutos en todo el país, las noticias en la televisión pública. Continúa la gira del presidente Alberto Fernández por Europa y luego del encuentro que mantuvo esta mañana en el Vaticano con el Papa Francisco, mantuvo también encuentros con Giuseppe Conti y Sergio Mattarella. Alberto Fernández se reunió en Roma con su colega italiano Sergio Mattarella y con el primer ministro de ese país, Giuseppe Conti. La reunión duró aproximadamente 50 minutos con Conti en el Palacio Chigi de la capital italiana donde fue recibido con el himno nacional argentino y tras un encuentro a solas entre los dos mandatarios luego se sumaron las delegaciones de los dos países. También Fernández se reunió 40 minutos con Mattarella quien saludó en el segundo piso del Palacio Quirinale, un edificio construido en 1573 como residencia de verano para el papado y que desde 1947 funciona como residencia para el presidente de la República. Actividad intensa del presidente Alberto Fernández en esta gira por Europa, el encuentro que mantuvo con el primer ministro y con el mandatario italiano luego del importante encuentro y reunión de poco más de 40 minutos con el Papa Francisco desde el Vaticano. En cualquier momento, más noticias.